¡Vaya al siguiente hangar! ¡Ven mi posición! ¡Vamos por arriba! ¡Vaya al punto de extracción! ¡Yo me encargo de estos! ¡Nuestras armas no harán nada a ese blindado! ¡Tenemos que derribar ese VTOL! ¡Junte a los misiles! ¡No estamos dañando al blindado! ¡Concentren el fuego en el VTOL! ¡Blindado a vacinos! ¡Bien! ¡Estoy en posición! ¡Recibido! ¡Hendricks! ¡Reúnase con Hall al otro lado del hangar! ¡En tool! ¡Tenemos que elimporte del hangar! ¡Listo! ¡Hendricks! ¡Vámonos! ¡Qué duro el chose! No sé qué de atrás, ¿vale? Ese camión es mío. Necesito fuego de cobertura. ¡Vaya al puente! ¡Yo me encargo de ellos! La extracción está al otro lado del puente. Nos vamos a tener encima. Hemos colocado cargas por toda la base para cubrir la extracción. Las detonaremos en cuanto cruzamos el puente. ¡Que nadie nos siga! Esos blindados de combate bloquean la extracción. ¡Ya no hay suerte! ¡700 prácticos! Esto animará a los puentes. ¡El puente está distante! ¡Vamos! ¿Qué te parece? ¡Oh no! ¡No vas a acercarte! ¡Vienen refuerzos por el puente! ¿Cuál es el plan? ¡Ah! ¡Mierda! Plan B. Volamos el puente. Al punto de extracción secundario. Taylor, el punto de extracción principal no es seguro. Vamos al secundario. Recibido. Reencuentro en Hotel Tango. Usaremos los blindados. Recibido. Accediendo al sistema eléctrico del edificio. ¡Atención! Varios enemigos en la sala de comunicaciones. ¡Fuera luces! ¿Qué? ¿Quiere que combatamos a oscuras? Algo así. Mando señal táctica a su interfaz. Recuerde que ellos no tienen misión nocturna. Con calma. Elimínelos. Aproveche su ventaja. Desactivando señal táctica. ¿Y ahora? Nos tienen inmovilizados. ¡Es mío! ¡Taylor! El equipo Alpha 2 se ha reunido para la extracción. Ahora es fácil, ¿verdad, Taylor? La extracción es en la torre del satélite. Usaremos un vehículo para que vayan a la extracción. No me he contestado, John. Vamos, ahí delante es de la ruta secundaria. ¡Sí! ¡Tenidos enemigos en el grado! ¡Vamos! ¡Tenidos enemigos en el grado! ¡Es hora de repartir leña! ¡Vamos! 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 ¿Han oído eso? Se imagina cosas, Maretti. Su ansiedad le ha infectado los oídos. Eh, váyase a la mierda. ¡Silencio! Yo también lo oigo. Escúchenle. ¡Joder! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Vienen robots de asalto de la NRC! ¡Hay un montón! ¡Tenemos que abrir esta puerta ya! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡No entro! ¡Vamos, vamos! ¡Al punto de extracción! ¡Los ocuparemos de los robots! Taylor, ya seguimos nosotros. Los prisioneros que vimos. Podría liberarlos. No son prioridad de la misión. No serán prioridad de la misión, pero son personas. ¡Joder! ¿O ha cambiado tanto que se ha olvidado de lo que es eso? ¡Bien! ¡Cambio de planes! ¡Hendrick! Su equipo llevará al ministro a la extracción. Nosotros volvemos a por los prisioneros. Más robots. No se preocupen por ellos. Estamos hechos para esto. ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! Yo conduzco. Suba a la torreta. ¡Prepárese! ¡Se aproximan múltiples Grands a nuestra posición! ¡Siga disparando al VTOL! ¡Vamos a coger el camino! ¡Agárrese! ¡Blinclado por la derecha! ¡Redirija el fuego! ¡Así se dispara! ¡VTOL en camino! ¡Redirija el fuego! ¡Mierda! ¡Este trasto se ha parado! ¡Espere! ¡Hendrick! ¡Barranque a ese cachorro! ¿Qué coño cree que intento hacer? ¡Vamos! ¡Conrón, co-cabrón! ¡Conténgalos! ¡Este trasto no nos va a dejar tirados! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eviline ese blindado de combate! ¡Un VTOL por delante! ¡Acabe con él! ¡Patrón aproximándose! ¡30 segundos! ¡Enviando coordenadas de la cápsula! ¡Hendrick! ¡Objetivos adicionales rescatados! ¡Saque de aquí al ministro! ¡Vamos al punto de encuentro secundario con cuatro paquetes más! ¡Recibido! ¡Veo la extracción! ¡Exacto otra carretera! ¡Mierda! ¡Vamos muy rápido! ¡Gracias!